de oración en esta mañana que les gustaría hacer, lo pueden escribir como siempre en el chat les doy el tiempo ¿Profe, se escucha? Sí Bueno, primero quería pedirle perdón porque no sé si me saludó pero no la escuché, así que hola Lo otro es que quería agradecer porque en este momento que igual penca del pandémico me he sentido mucho mejor y la he estado pasando bien Qué bonito que tengas un ratito solo para ti, eso es súper importante tener ratitos para uno, para desconectarse para aprender a disfrutar es importante, así que muchas gracias María. ¿Alguien más tiene algún agradecimiento o pedido de oración? Lo puede escribir, lo puede hacer audible para que oremos juntitos A ver Me llegó un chat el Patrick dice que quiere pedir por toda su familia Ya Patrick, vamos a pedir por toda tu familia por toda, toda, toda para que el Señor los cuide para que el Señor les entregue sabiduría mucha compañía sobre todo en estos tiempos ¿Ya? Muchas gracias Patrick Dejo la posibilidad de que alguien más diga su pedido o agradecimiento el día de hoy Queda un tiempito para agradecer o pedir Vamos a hacer algo Ustedes piensen en alguna persona en el cual vamos a pedir ¿Ya? Piensen solamente en sus mentecitas no es necesario que lo escriban o no Piensen en alguna persona donde podamos pedir al Señor por ellos o por ellas Cierren su ojito Querido Jesús que estás en el cielo y con nosotros también te agradecemos porque nos entregas un nuevo día donde el sol ha podido salir te agradecemos por el don de la vida porque pese a las adversidades tu Señor nos entrega fuerza te pido por la familia de Patrick para que tú los puedas acompañar en todo momento para que tu Señor pueda estar con ellos siendo un amigo un fiel compañero en el camino de la vida te agradecemos Padre por todas tus bendiciones y también pedimos por aquellas personas que nuestros alumnos pidieron mentalmente para que tú Señor puedas cumplir las peticiones según tu voluntad en el nombre de Jesús Amén Ya Vamos a comenzar la clase pero antes yo les voy a presentar algo Quiero que me avisen si se logra ver lo que estoy compartiendo ¿Ya? Me hacen con un dedito para arriba para yo darme cuenta ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo primero que vamos a hacer es yo voy a elegir primero a una persona que elija un color y esa persona va a responder una pregunta que yo les voy a hacer ¿Ya? Voy a elegir yo primero A ver a la Ayanice Ayanice Activa tu micrófono y elige algún color de la estrella que tú ves Ayanice Ahora sí Activa tu micrófono y elige algún color de la estrella que tú ves O lo puedes escribir por el chat si es que no puedes contestar así de manera audible Ya parece que la tiene dificultades Gene Elige algún color de la estrella Génesis Orma Zaval Morado Ya Gene Activa tu audio Dale nomás Ya eligió el morado Dice así ¿Cómo te ves en un futuro? No son preguntas como difíciles si se dan cuenta Gene ¿Cómo tú te ves en un futuro? ¿Estás escribiendo? ¿O estás intentando activar tu audio? Ya A ver Ya La Gene dice como alguien exitosa Súper bien La Antonia Antonia Elige algún color Blanco Ya ¿El blanco? Dice ¿Qué se siente estar en tus zapatos? Ay Qué difícil porque yo nomás sé cómo se siente pero no sé cómo se siente estar en otros zapatos No sé si me explico Sí Sí te explica súper bien pero ¿Qué se siente? ¿Algo extraño? ¿Qué se siente estar en tus zapatos? Me gusta Sí Entretenido a veces aburrido una variedad de de situaciones que podría Súper Gracias Voy a ir a la sala de espera un ratito para aceptar a los demás Ya Joaquín elige alguna estrella ¿El celeste? Ya el celeste está de acá Dice estación estación favorita del año y tienes que explicar por qué ¿Cuál es tu estación favorita del año? Es un poco difícil porque no tengo una estación cosilo favorita pero si tenía que elegir creo que sería como entre el primer y el verano sé que hace calor mucho tiempo pero al menos ahí te diviertes puedes mojarte pasarla bien Bien Súper Súper Qué importante es que uno igual tenga como un espacio para como tú decías para poder compartir para divertirse para pasarlo bien Súper A ver el Benjamín Salinas Benja Elige algún color El rojo La estrella roja Ya Dice ¿Qué tipo de vida te gustaría tener si el dinero no importara? Una vida feliz tranquila Ya A ver cuéntame más ¿Qué es para ti como feliz? Para mí la felicidad sería primeramente por mérito propio obviamente así que primeramente tendría que estar bien yo para poder así contagiarme de lo que vendría siendo la felicidad y otras cosas más que yo sé que van a ser de mi vida una vida muy buena Eso O sea que sí, súper O sea que la felicidad para ti vendría siendo algo que tú decides cada día Claro, yo encuentro que los problemas nos afectan en la medida que nosotros tal vez permitamos que nos afecten de alguna manera Súper y más todavía eso se agrega cuando el dinero no importa o sea tú puedes ir construyéndote a medida de que tomas buenas decisiones Bien Vamos a la otra a ver La María Ya María Elige alguna estrella El color amarillo El de arriba Este Ya Dice ¿A qué le tienes miedo? A muchas cosas A los ratones y a la oscuridad a los otoños fuertes y bueno y muchas más cosas Ya Sí A veces da como Cuco Bueno antes me daba como un poco de miedo la oscuridad pero ahora lo que a mí me da mucho miedo y desagrado es los gusanos Hoy a mí me carga me carga verlo cuando yo vivía en Chillán llovía salían como todos los gusanos Uy ¿Sabes qué? Era una cosa así no puedo decir terrible pero muy desagradable llegaba hasta a saltar para no tener que que como que pisar no sé algún gusanito por ahí no me gusta Ya A ver le voy a pedir entonces a la a ver a ver a ver a ver a ver a ver a quién puedo pedir por acá ya le pedí a la Antonia al Bairon Ya Bairon Elige algún color de la estrella que tú ves Bairon, Bairon ¿Dónde estás? Activa tu audio o escribe Ya Ya el Bairon me responde por chat Elige algún color el Bairon que tú quieras De los que tú ves ahí el naranjo Dice ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál será el talento del Bairon? Vamos a esperar ¿Cuál será el talento del Bairon? Por mientras escríbelo ya le voy a preguntar a la Kaori La Kaori la vi por ahí Hola Kaori Activa tu micrófono y cuéntame y cuéntame ¿Cuál es tu talento? El que consideres por ahí el que veas ¿Cómo, profe? Voy a repetir por favor ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál puede ser tu talento? Yo encuentro que expresarme con las personas y manejar ver las situaciones como que observar mucho a las personas y saber qué le pasa o cómo es la persona Es verdad La Kaori tiene una habilidad que se destaca en el que ella logra empatizar con el dolor de un otro y no muchas personas bueno en realidad algo que podemos desarrollarlo todos pero esa habilidad de poder sentir de acompañar ojalá se dieran todos pero eso y también ojalá lo pudiésemos promover también Muy bien El ser sensible esa es la palabra ser sensible ante la necesidad de un otro Byron aún estoy esperando a que puedas escribir en qué puedes ser talentoso lo vas a escribir pero en un ratito más o expláyate y de ahí lo leo ¿ya? No se me va a olvidar Por mientras voy a seguir compartiendo porque hoy día vamos a hablar acerca de los sueños Ay, ay, ay ¿qué pasa cuando a veces estamos soñando despiertos en la clase ahí de manera física en el colegio donde el profesor quizás estaba hablando de algo yo no estaba soñando despierto Hoy día vamos a hablar acerca de los sueños ¿son reales? Ahí me equivoqué puse la ahí ¿son reales nuestros sueños? Hoy día vamos a hablar de eso y nosotros tenemos como siempre el objetivo en realizar diferentes preguntas y entregar diferentes respuestas abordadas aquí para poder utilizar de mejor manera y elaborar una visión personal eso es lo importante o sea si tú estás en esta clase o en todas las clases que hemos tenido desde principio de año principalmente eso para que tú puedas formarte una visión personal de acuerdo a la realidad y bajo diferentes perspectivas entonces ¿alguien alguna vez ha soñado que se ha caído? por ejemplo estás soñando y estás volando pero te estás como cayendo pasa que yo quiero quedarme dormido y siento que me estoy hundiendo de la cama siento como que me voy a caer yo me he despertado con la sensación de que me ahogo ya mientras caigo cuando claro cuando estás durmiendo mientras estás cayendo como que sientes esa sensación ¿alguien alguna vez ha soñado que se le caen los dientes por ejemplo? ¿cómo Amy? es raro es como traumante sí es súper extraño o quizás es desesperante sí es desesperante Amanda cuando uno está soñando y después te ves por ejemplo en el espejo y te das cuenta que no están tus dientes así como si fueras un niño chiquitito que está en formación así pero está grande otro sueño que hayan tenido por ejemplo que fue muy difícil para ustedes como saber si estaban realmente durmiendo o no ¿han tenido alguna vez ese tipo de sueño? como una parálisis de sueño algo así puede ser por ejemplo ¿alguna vez ha soñado que alguien está en el colegio pero ustedes están en la casa durmiendo? soñé con el colegio sí o soñé que estaba en el mall o soñé no sé que estaba con algo del colegio sobre todo con las pruebas ya imagínate estás soñando viene una prueba de lenguaje o de matemática de lo que sea y sueñas que estás rindiendo la prueba sientes en tu cuerpo que estás nervioso nerviosa que el corazón te late a mil por hora o también hay algunos que han soñado con con su actor favorito puede ser también o su cantante favorito en alguna oportunidad yo una vez soñé que estaba con un actor favorito con mi actor favorito y yo decía no puedo creerlo esto debe ser un sueño y efectivamente era un sueño entonces de eso vamos a hablar hoy día de los sueños de que muchas veces estos sueños nos confunden porque estamos hablando acerca del sentido ¿ya? entonces acá tenemos en el lado izquierdo de la pantalla aquí donde ustedes ven mi flechita hace como tres semanas estuvimos hablando de Descartes para Descartes era muy difícil saber distinguir entre si estaba soñando o estaba en un estado de vigilia cuando hablamos de estado de vigilia hablamos de que estamos despiertos ¿ya? entonces para él lo único real conciso de poder determinar que él no estaba durmiendo son es la razón porque los sentidos nos pueden jugar una mala pasada pero acá en el lado derecho de mi pantalla encontramos a Schopenhauer él es un gran filósofo y también al igual que Descartes se preguntó ¿cómo podría ser posible distinguir los sueños de la vigilia? ¿ok? entonces él dice nosotros tenemos sueños ¿no es acaso toda la vida un sueño? o más exactamente ¿hay un criterio seguro para distinguir entre el sueño y la realidad? ¿entre fantasmas y objetos reales? entonces lo que él intentaba comprender ¿por qué razón él soñaba? y también ¿por qué razón quería distinguir si es que este sueño efectivamente era parte de la realidad? ¿ya? pero la realidad concisa que es la que estamos entonces él tenía como esa confusión ahí en su mente entonces él quería encontrar un criterio ahí es muy importante Schopenhauer entonces quería distinguir entre lo que es estar dormido de la vigilia entonces él a raíz de esa pregunta que se realiza dice ¿cómo puede existir algún criterio que está acá para distinguir entre el sueño y la realidad? entonces él establece que el único criterio para poder distinguir lo que es la realidad y no es de hecho otra más que el criterio puramente empírico del despertar o sea él dice que el criterio único va a ser el que sale aquí el despertar con el cual el nexo causal entre el acontecimiento soñado y los de la vigilia se rompen de forma expresa y sensible es como la ruptura el despertar me simboliza me dice a través de ese criterio que estoy obviamente valga la redundancia despierto pero en la realidad ¿ya? y así se diferencia entonces aquí se distinguen diferentes maneras la vida y el sueño esto es como una ejemplificación aquí nosotros vemos un libro ¿ya? entonces este autor explica que a veces el sueño la vida y el sueño son como las hojas de uno ¿ya? del mismo libro la lectura es conexa que quiere decir que es coherente a la vida real el tiempo de descanso va a ser aquellas situaciones que ojeamos sin coherencia o sea cuando yo estoy durmiendo cuando estoy descansando ojeamos este libro ¿cierto? pero de manera inconexa que no hay una coherencia las hojas están por aquí las hojas están por allá y no existe un orden como cuando nosotros estamos enfrentando la realidad como la de ahora que nosotros estamos en una clase que puede estar por ejemplo en tu camita o puede estar en tu escritorio en el living ¿ya? cuando tú duermes es todo las hojas ojeamos este libro de manera sin coherencia y a veces puede ser más de una hoja también ya leída o sea puedes volver a soñar lo mismo una y otra vez y otras pueden ser desconocidas pueden aparecer hojas que tú nunca habías leído pero siempre esto se va a desarrollar en el mismo libro ¿ya? o sea la vida que tú estás se va a desarrollar en el mismo libro esto es una simbología ¿ya? tenemos acá el sueño de Xuanzhou él es un chinito que vivió en la China antigua también es un filósofo entonces él quería explicar él también tenía esa duda Descartes tenía la duda Schopenhauer tenía la duda pero también Xuanzhou y él dice que el sueño y la vigilia se hace presente también en nuestras propias culturas o sea todos los humanos del planeta a nivel planetario en alguna oportunidad soñamos y hemos estado en un estado de vigilia entonces acá les voy a leer lo siguiente dice hace mucho tiempo Xuanzhou soñó que era una mariposa revoloteando entre los árboles y que hacía lo que le complacía sin saber en absoluto que Xuanzhou existía pero al despertar de pronto allí estaba Xuanzhou un tanto desconcertado Xuanzhou se preguntó ¿he soñado que era una mariposa o soy yo una mariposa soñando que era Xuanzhou? esa fue la reflexión que se hizo entonces acá hay algunas preguntas que muchas veces nosotros tenemos que contestarnos ¿tienes recuerdos antes de los dos años? esto es falso ¿ya? muchas veces tú vas a creer de que estos recuerdos no, si yo lo viví yo lo soñé y estoy segura que es así entonces acá hoy día aprendimos que son falsos ¿sabes por qué? porque el 40% de las personas creen recordar momentos de la primera infancia ¿cuál es la primera infancia? desde que tú naces hasta los primeros cinco años pero son pero esto no son más que construcciones mentales a partir de fotos relatos o otras vivencias puedes tener alguna recuerdito chiquitito pero no va a ser 100% certero acá por ejemplo aparece otro otro significado el color del primer coche de paseo por ejemplo el disgusto por una caída un juguete especial el primer helado fulguraciones de un instante algunas personas aseguran ser capaces de recordar situaciones que vivieron antes de cumplir los dos años ¿tienen buena memoria? ¿o simplemente fantasean? entonces probablemente puede ser que no sea ni una ni otra cosa acá un grupo de investigadores afirman que el 40% de las personas tienen un primer recuerdo falso no es que la vivencia sea necesariamente mentira es que no es cierto que la rememoren por una experiencia directa simplemente lo han construido de manera mental a partir de fotos retratos y otros hechos posteriores aquí continúa respondiendo a la pregunta que nos hicimos al principio los científicos aseguran que los recuerdos más antiguos datan de los 3 años y medio de edad anota eso los científicos aseguran que los recuerdos más antiguos datan de los 3 o 3 años y medio de edad antes generalmente no hay nada sin embargo una amplísima encuesta con más de 6.600 personas encontró que casi el 40% de los mismos dice tener recuerdos cuando tenían 2 años o menos y cerca de 9.000 personas aseguraron tener recuerdos de un año o menos ¿ya? Fernanda lee el primer apartado donde dice según Martit Conway solamente hasta el punto aparte ¿ya? ya ¿se me escucha bien? sí súper ya director del centro para la memoria de la universidad de Londres el el coautor del trabajo que se publica de la revista psichiji las personas las personas que tienen estos recuerdos no saben que son ficticios de hecho cuando se les dice que son falsos a menudo no lo creen ¿ya? voy ¿sigo yo? sí gracias esto es en parte debido al hecho en que los sistemas que nos permiten recordar cosas son muy complejos entonces acá tenemos que de los 5 a 6 años empezamos a formar recuerdos parecidos a los adultos debido a que a que nuestro cerebro se está desarrollando y debido a nuestra creciente comprensión del mundo recuerden de que a medida que nosotros nos vamos formando vamos adquiriendo experiencias recuerdo que una de las primeras clases que tuvimos por el Zoom hablamos acerca de eso que nosotros vamos conociendo el mundo que nos rodea a medida de que yo voy interactuando y voy conociendo ¿qué cosa? mi mundo por ejemplo yo sé más adelante que cuando ya tenga 6, 7, 8 años que si me como un limón me va me va a desagradar probablemente por el ácido que emite el joyito de limón yo sé que si yo por ejemplo veo un chocolatito y yo tengo 10 eso me va a gustar o yo voy a asociar que cada vez que llega marzo y viene esto de la de la celebración de la fiesta de Pascua yo voy a poder tomar este huevito de Pascua y me lo voy a comer y me va a gustar ¿cierto? entonces esto esto se simplifica y se forma a los 5 o 6 años de edad ahí los recuerdos son muy parecidos a los adultos y antes es mucho más difícil ¿debido a qué? debido a que el cerebro aún está en un proceso de desarrollo está recién formando algunas para que el niño pueda experienciar el mundo ¿ya? ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿que tienen? ¿que tengan ahora en estos momentos? creo que no ya creo que no muy bien pueden escribir al chat si es que tienen alguna duda y los vamos respondiendo ¿ya? ¿qué pasa si uno por ejemplo nunca sueña o sea cuando está durmiendo? no pasa nada no pero es que yo le dije a mi mamá y mi mamá me dijo no pero yo leí así en el Google que uno siempre sueña pero que no te acuerdes de algo distinto pero claro como que todo el mundo sueña pero yo nunca tengo así como sueño es como muy a la lejana y cuando son son pesadillas pero nunca lo que sucede es que como como bien se explicó tú estás soñando tú estás soñando pero no necesariamente te vas a acordar del sueño cuando tú sueñas probablemente podemos desarrollar dos sueños importantes en el que recordamos cuando despertamos o puede ser que estés soñando y cuando tú cuando tú te despiertas no te acuerdas de nada pero siempre estamos constantemente soñando algo ¿ya? y si no lo recuerdas no es no es importante que no es no es como grave no es como importante si es que sueñas o no sueñas ¿ya? o no la palabra mejor explicada sería no es importante si es que tú recuerdas o no recuerdas el sueño porque cada uno de nosotros constantemente estamos soñando de algo ¿ya? y muchas veces esos sueños que tú te acuerdas y que son muy positivos porque son muy emocionales porque por ejemplo si es una pesadilla tú vas a llorar ¿cierto? si es por ejemplo algo que te dolió en ese sueño quizás vas a estar como muy pendiente muy preocupado de aquello que soñaste que algo algo se presentó ahí ¿ya? entonces si soñamos probablemente todos soñamos durante la noche algo pero no necesariamente lo vamos a recordar al día siguiente de hecho hay muchos sueños que no se recuerdan ¿ya? y no pasa nada si no lo recordamos si puedo mandar la presentación puedo enviarla para que lo suban a la página pero también se las puedo compartir ¿ya? ¿tienen alguna duda? ¿sí? esto no es más que una es más como pregunta a veces con nosotros pasa que con nosotros a veces soñamos en esos minutos también recordamos algo de nuestra infancia o también soñamos nuestros recuerdos anteriores ¿por qué pasa eso? porque nuestro cerebro tiene como es tan maravilloso el cerebro tiene como lugarcitos donde se depositan ciertos recuerdos entonces para nosotros probablemente pueden ser muy importantes y lo recordamos y salen a través de esos sueños por ejemplo puede ser algún abrazo puede ser alguna fiesta que has tenido cuando fue cuando chiquitito y lo desarrollaste en el sueño quizás estaban tus padres o las personas que viven contigo quizás una persona que vive lejos entonces son representaciones que se han ido como formando a través de la vida así como lo explicamos al principio al principio tú no logras como tú solamente tomas ideas imágenes recuerdos pero lo maravilloso del cerebro es que a medida que uno va teniendo estas experiencias se desarrolla en el sueño y se libera y ahí tú lo puedes recordar es algo que estaba ahí de manera inconsciente ahí guardadito y salió hacia arriba y así te lo recuerdas ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta? a ver es posible ¿es posible soñar y compartir el sueño de otro? mira explícamelo un poco desarrollalo un poco más para entender como la idea ¿ya? que hay hay una duda hay como una pregunta pero necesito como que lo me des un poquito más de ideas ¿ya? no no eso no no es posible por ejemplo como a ver voy a leer ¿usted cree que es posible soñar y compartir el sueño de otro? como estar por ejemplo metido en el sueño de otra persona no los sueños son de manera individual ¿ya? son de manera muy individuales eso a veces uno tiene como esta idea debido como a las películas que uno tiene o la información que se que se da por un otro ¿ya? como va relacionado a lo místico se podría decir ¿ya? entonces no 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 solamente tu sueño es de manera individual ¿ya? cada sueño es de manera individual porque este cerebro que está acá que tienen ustedes también en su cabecita operan de manera diferente y sus experiencias son distintas entonces esas son las situaciones donde uno a veces se puede como como confundir al igual que o en realidad no son confusiones son dudas ¿será que esto puede ser así? ¿o será que esto puede ser de esta otra manera? nos ha pasado con ¿ya? que pueden soñar quizás pero nunca va a ser exactamente lo mismo puede ser que han soñado algo parecido ¿ya? porque ambas viven experiencias probablemente similares pero nunca va a ser igual nunca 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 va a ser como exactamente igual por ejemplo a la cata creo a la cata y a mí no ha pasado lo que usted está diciendo por ejemplo el desarrollo era diferente pero al final era el mismo que era que tenía un perrito y soñamos lo mismo pero es como eso a lo que usted se refiere que puede ser el mismo tema pero de distinta manera claro puede ser por ejemplo lo que decía algunos ha soñado con el colegio pero el tema por ejemplo del colegio para la feña va a ser súper diferente al de la María o al del Tomás porque cada uno se construye de manera distinta probablemente algo que es muy significativo para ti que es como el perrito uno va desarrollando diferentes escenas de acuerdo a este sueño ya no eso hay que tener mucho como cuidado de lo que uno lee en las redes o se da como los fake news por eso yo hablo del tema del misticismo por ejemplo una vez leí que los sueños no pueden representar la muerte y lo que viene después y por eso un sueño donde parece que vas a morir como caer uno despierta si hay que tener como ojo porque en realidad uno para para ser creyente fielmente de eso tiene que estar como validado por algo como más científico ya y ustedes siempre tienen que buscar ir a la fuente y decir esto no es razón ya entonces no todo lo que nos presenta las redes van a ser ciertas esos son como los fake news hoy se hizo corta la clase nos queda menos de un minutito si tienen alguna otra pregunta lo podemos como contestar la próxima semana ya todo game